¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre poniendo a todos a temblar Pues somos malos, los villanos Y si a los héroes no les gusta, es mejor Somos malos, villanos Por doquier solo haremos algo atroz Ah, jefe, ¿podría ser un poco más específico? Sí, porque esto es nuevo para mí Cada proyecto a los cachorros arruinamos De sorpresa les llevamos de comer No, no, seguimos cada huella y los espiamos Para admirar las cosas que les quedan bien No, no, no Somos malos Los villanos Los engos Los vamos acechando Con regalos Hoy no entienden Somos malos Los villanos Con sorpresas siempre vamos preparados No, gracias Ay, no, a ti No, somos los malos Somos malos Los villanos Los villanos Dejamos sus ideas Rotas por la mitad Y ahora son dos Los burlamos Engañamos Y si no sirve los timamos Hasta terminar Tendo con perversidad Disculpen ¿Entienden? Somos los malos Y justo ahora tenemos cosas importantes de malos que hacer Como tejer guantes para lindos gatos, bebés No, como robar los instrumentos de todos Que ninguno escuchó lo que acabo de cantar De hecho, no La verdad, yo tampoco